Esta jugada que acabáis de ver, cuando la habéis visto y primero os he dicho Madre mía, o es un literalmente un loco jugando o el tío es muy 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 inteligente la verdad Pero bueno, gente vamos a darle ya tranquilamente a esto y os voy comentando En este caso vamos aún analizando errores de suscriptores Se llama Felu, aunque aquí en el juego es Feiliu Perdón, Feiliu, perdón, es jugador de PC como estamos viendo y dice Hola Caramelo, acá te mando una partida igualada que jugué hace un ratito Saludos, no me dice nada más, vale He estado viendo un poquito sus estadísticas por ver que rango era Por ver un poquito todo, bueno, todo su cuenta en general Y es una cuenta nivel 120 largos, vale, nivel 130, casi 40 Porque esto no se actualiza siempre, vale, nivel 100 y que os sea muteado Y lleva jugando unas 5 temporadas, vale, su rango máximo ha sido Un plata Q4, aunque siempre tiene muy buen KD Literalmente KD de 1 con 2, 1 con 1 y pico, etc, así que bueno, vamos a ver que tal Vale, los Kaif, los ha puesto, bueno, ha puesto unos Kaif literalmente normales y corrientes La verdad, no sé por qué están en esta posición, están de, bueno, están de ratoncitos Pero bueno, es bastante normal, vale Yo si fuera el Kaif, lo que intentaría hacer sería, de primeras, esconder los ertilas, vale Porque desde el techo, que es lo primero que suelen abrir ¿Qué te voy a decir? Desde el techo, que es donde suelen abrir, desde el piano te abren todo Vale, aquí por ejemplo, acabo de escuchar justamente Esa explosión tiene que significar algo ¿Qué ocurre? Él sigue totalmente bloqueado Pero luego ve que dispara y dice en plan Ahí va, que me venga Que me venga a disparar Mira a Frost, por ejemplo Mira a Frost, mira a Zami Poca gente se ha dado cuenta, eh Literalmente poca gente se ha dado cuenta Aquí tienes que tener mucho cuidado Yo esto no haría nunca el por qué El otro tío ya está pillando el pixel Ya está pillando la posición ¿Para qué lo vas a hacer tú, sabes? ¿Me ves? Aquí lo matas Tendría que haberte matado él Vale ¡Corre! Oh mamá, literalmente Hubiera muerto yo 10 veces con eso Vale Acaba de morir un compañero Como estáis viendo justamente A cuchillo Se acaba de ver como Bueno, se acaba de escuchar como alguien ha pegado un escudazo Acaba de ver como a Zami Que es el personaje que estaba justamente aquí a su izquierda Acaba de morir ¿Qué ocurre? ¿Qué significa esto? ¡Amigo! Tienes un glitch a 5 metros Mira, mira, mira Pero tiene una cosa No sé cómo no se ha muerto el glitch Con toda la caída ahí de... Del fuce, eh Vale, se da cuenta No se da cuenta, ¿verdad? No, se da cuenta Mira el glitch Mira el glitch Cómo va matando a todo el mundo, tú Vienen por amarilla Los ha escuchado Aquí sabes qué pasa, gente Que se ha quedado un poco Digamos En sandwich Se ha quedado un poco encarcelado ¿No? ¿Por qué? Porque pueden venir ahora mismo desde las escaleras Pueden venir desde el pasillo de espiral Pueden venir desde amarillas También te están viniendo desde amarillas No se ha dado cuenta Y sigue enfocado allí Aún así el tío se lo hace Muy bien A ver, a ver Se me gusta verlo nuevo Muy bien ¿Sabe qué tío ha soltado? Qué bien Hacemos un prefire Eso muy bueno La verdad, muy bien De hecho, lleva jugando unas 5 temporadas, ¿vale? Ya sabe dónde está el último El último está arriba Creo que igual tienes el sonido demasiado alto Porque aquí En ese momento que suena esto De hecho, mira Ahí estás escuchando esto ¿Qué significa? El fútbol está cayendo Corres ya Pumba Corres Y además las he escuchado Si te das cuenta Arriba a tu derecha Por lo tanto, no corras hacia arriba a tu derecha Que puede ser que con todo el pan y con todo tal Bueno, aquí no podéis haber hecho mucho ¿Vale? Te podría haber salido una perra igualmente Lo has hecho bastante bien Eso sí Como primer consejo ¿Vale? No piques algo Del cual vas a tener unas veces de ventaja muy grande Porque en esa kill que tú hubieras hecho O que te has hecho al principio El 90% de las veces hubieras muerto Porque no puedes piquear algo Que ya está siendo Cogido Ya está siendo Controlado ¿Vale? Además de esa manera ¿Por qué? Porque cuando tú te agachas Te está viendo los pies Te está viendo la rodilla Te está viendo la cadera Te está viendo el pecho El cuello Y luego ya por último Te ve la cabeza Y ahí es cuando tú ves ¿Qué ocurre? Finalmente tenías todas de perder Igualmente te has hecho un 4K Oye, bastante bien Una ronda perdida Porque estaba todo el equipo Más que en parado No sé si estás jugando con algún amigo La verdad Porque se escucha por ahí ¿Se escucha alguien en español? Me imagino que sí Puede ser que sí De hecho, puedo incluso hasta averiguarlo Lo que no recuerdo Era dónde La verdad No recuerdo Dónde era La verdad No recuerdo Bueno, no pasa nada Vale, vamos a ver Qué es lo que hace Vale Pone los que hice Igualmente Aunque haya bandit ¿Y qué hace? Ponerlos en el mismo sitio ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, es el like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo No haría eso La verdad No haría eso Si te das cuenta O sea, te digo Si te van a romper los techos Te van a romper los bandits Y los caídos ¿Vale? Por lo tanto No hagas eso Es decir Tú puedes ahora mismo Ten en cuenta Que caídos Está hecho En primer lugar Para Para Soy ruso amigo En primer lugar Está hecho literalmente Por y para Electrificar las trampillas En segundo lugar Para electrificar Tema paredes En tercer lugar Para el tema alambre Tal y cual Escudos de TC Pero en primer lugar Es trampillas Tiene una trampilla Bien hermosa Una trampilla bien hermosa Que es justamente La de la ducha La del baño Y no la está cubriendo ¿Vale? Y además Bueno Bandit Realmente aquí Bandit no tiene nada que hacer Pero nada, ¿eh? O sea, literalmente Pone esos tres Y no tiene que hacer Nada más Porque el bandit No puede reforzar No puede electrificar Ninguna otra cosa Ninguna pared más ¿Sabéis? Lo hace un poco extraño Por esto Un consejito Si tú justamente Te vas Dice ¿Por qué no guardas Los caís? Claro Me imagino que ha sido El bandit Efectivamente Ha sido el bandit Sí, totalmente Y además tiene razón Por ejemplo El bandit Me imagino que será Es que claro Como para poner Ese puto nombre Aquí ahora La verdad Paso de buscar el nombre La verdad Para saber que rango Es tal y cual Entiendo que es un rango Bastante bajo Según todo lo que está viendo Es un rango bastante bajo ¿Vale? No creo que pase de cobre Bronce Mucho Plata Como muy, muy mucho ¿Vale? Lo que está diciendo aquí El bandit Lo que te hace entender Es Si él pone aquí Los bandit ¿Por qué no espera Con el caís detrás Para hacer ese caís trick? Es decir El caís trick Es cuando tú utilizas Pues en este caso El caís La ertila ¿Vale? Para hacer un truco ¿Vale? En este caso Para intentar quemar La carga Que te tiran aquí Una pen de thatcher Digamos inhibe los bandit Pues a esto seguido Tiras tú La ertila Y te debería dar tiempo Para electrificar Lo que tiras en después Gente Voy a Voy a Voy a hacer un short Y además justamente Voy a hacer un short Creo que hoy No estoy del todo seguro De una buena posición Para cubrir amarillas Desde aquí Porque es demasiado típico Cubrir esta zona de amarillas Desde 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 las furgonetas Muy típico ya ¿Vale? Una pena La verdad Porque él Creo que conozco Pritamente Ahí ¿Qué tienes? No puedes abrir tampoco No Si tuvieras tenido escopeta Sí que puedes haber abierto Igualmente yo Si soy él ¿Vale? Espérate El primero Termino con el de antes Que ya me pierdo Y empiezo a mezclar temas Y la liamos amigos Se me ha olvidado Perfecto Vale Y vamos a ver lo que iba ahora Gente Si fuera él Lo tienes que hacer aquí Una pequeña línea de visión ¿Vale? Aunque no tengas escopeta Para abrir No vas a gastar un C4 Para ello Y como tienes La más impacto Pegas aquí unos cuantos tiros Para hacer una pequeña línea de visión ¿Vale? ¿Para qué? Para que el enemigo Al entrar Literalmente No pueda Eh bueno No pueda No se sienta a gusto ¿Vale? Mira ese ¡Párale! Además ha atacado De la misma forma que antes Tiene detectado un drone Si te ha detectado un drone Literalmente No te quedes quieto Al menos en esa posición ¿Sabes? Pues significa que te van a pegar Un wallbang De cuidado Ya no solo desde la puerta Pues si te das cuenta Te pueden hacer un wallbang Es decir un wallbang Un Te pueden atravesar La pared Y se matan a ti Desde la puerta Pero es que te pueden atravesar Desde arriba ¿Pero tenés unido? Vale No es cosa mía ¿Verdad? No es del mismo Porque todo este techo es rompible Todo, eh Todo Igualmente Este es un buen ángulo Para amarillas ¿Por qué? Porque si la persona Se mete hacia Hacia la pared de la izquierda Que de hecho Se suele meter siempre La verdad Para no ponerse demasiado Hacia aquí No lo ves Y te lo comes entero Eso sí Nada más que te gusta jugar aquí ¿Eh? Vale Sabes que me abrí Que está ahí Lo acabas de ver Bastante bien Muy bien No vayas a hacer Lo típico de ir a por la kill Porque sí Porque haya tres Vale Acabas de ver Cómo mata a tu compañero Busca el cadáver El cadáver ha sido allí Por tanto Tiene que estar en trasera Le pasa a mucha gente Eso, eh Que el enemigo O el único enemigo Que hay Mata a un compañero Y no se busca Donde han muerto el compañero Se sigue buscando O se sigue marcando O pillando cobertura Del mismo sitio Vale Al momento A ver Un par de consejitos Te he dado Como no te he dicho Perdón Como no me has dicho Si puedo ser un poco más Sincero O tal Oye De momento Estaba tranquilito Vale Si no te hubiera dicho Mira No vales Ni para Nada Es broma Vale Pero si es cierto Que hay gente Que le gusta Que le diga las cosas Sinceramente O hostia tío Pues no le ha dado un barco Y si hay otro Pues no me dice nada Pues no le digo Pero yo Personalmente Yo Me gustaría que me dijeran Las cosas claramente Y con sinceridad Oye pues mira tío Haces mal esto Esto y esto No tienes que hacer esto Haz esto Haz tal O se hace esto Por esto No de este No puedes hacer mejor Tal No se que A mi Si yo quiero aprender Al menos como yo soy Dime las cosas claras ¿Sabes? Vale El Primero Te lo compro Este Ni para asomo ¿Por qué? Porque te lo vendes De la ventana Y además sin exponerse nada ¿Vale? Además tienes una muy buena Pared aquí Que te va a hacer la misma función Y sin exponerla ¿Vale? Lo primero es Intenta Bueno para empezar Esto Tiene O sea El jäcker Tiene Dos reglas Una es Que para parar O proyectiles Tiene que verlos ¿Vale? En este caso Lo vería La segunda regla Es para Para proyectiles Tiene que estar Dentro del alcance ¿Viste? Cumple dos reglas ¿Qué ocurre? Amigo Cumple exactamente La misma regla Desde aquí ¿Vale? Desde la pared Además aquí No está Al descubierto Vale Por cierto que bonita Esta pared La cambiaron Me gustó mucho Tío Como la Como la Las diez y cuatro Son ahora Diez y cuarto Que ayer Llegué De vacaciones Estuve En una casa Campo Con un ángel Y tal Y muy bien Vale a ver ¿Por qué aquí no? Bueno Vale Sí Una Bueno en este caso Esto es para cubrir Todo el tema Ventana Que era para cubrir Más la puerta Que otra cosa Está bien igualmente Una y otra Otra Cubierto Claro Te has dado cuenta ¿No? Te has dado cuenta Vale bien Movete Movete Dice el tío Si os he dado cuenta Cosas negativas Que ha hecho Aparte de que se ha pegado No se me ha hecho Durante todo el tiempo La verdad Pero bueno Fase de preparación Perdón Fase de acción Tienes que ya estar listo ¿Para qué? Para la acción ¿Por qué? No te puedes poner a recargar Literalmente en esta ventana Porque Literalmente Es que no puedes O sea Has tenido la buena suerte De que justo Te ha dado por irte para atrás Aquí ¿Vale? Porque el otro ya estaba En la ventana Y el otro Empiezas a disparar Cuando tú has disparado Pero este tío Te llega a disparar De primera Que es el primero que se hace Cuando llegas ahí Y te matas ¿Vale? Aquí te has puesto a hacer esto De una muy buena manera ¿Vale? Porque lo que has hecho Es disparar Mientras te alejabas Y eso está bastante guay Porque lo que haces Es pillar cobertura Mientras Vas dando cobertura A ti mismo Aquí justamente Lo que haces Es que Bueno Matas a tu compañero ¿Vale? Porque si Literalmente Tú vas a matar al compañero En este caso Hice móvete Entiendo que es Porque le has hecho Bodyblock Es decir Que no le has dejado pasar Pero Igualmente hubiera muerto ¿Vale? Por lo dicho Tú has disparado Desde una posición El tío ha visto O sea El tío que está afuera Que creo que es un Fuce O un Ace El Ace El Ace que está afuera Ha visto desde donde venían Las trazas como tal Donde venían las balas Y disparan En esa dirección Y ha matado a tu copil ¿Vale? Esta puerta de aquí Nunca se suele cerrar La de amarillas Y esto nunca lo suelas hacer Es que claro Cómo decirte Claro Cómo te digo Por qué no se suele cerrar Pero esto que he hecho Muy bien Porque justo Para pasar de un sitio A otro A Ulter disparar Está muy bien Aunque no ha dado Literalmente Ni una sola bala Entre medias Del marco de la puerta Y el marco de la ventana Para que fuera afuera Pero bueno Vale De aquí Ponte a pensar Vale Van a atacar Esa posición Que acabas de Abandonar ¿Cómo puedo defenderla? Haciendo esto no ¿Vale? Porque si el tío Está aquí puesto Tú estás muerto ¿Vale? Y además Como si te das cuenta Tú no sales apuntando Hacia la ventana Has salido apuntando Hacia esta pared Por lo tanto Ya has muerto ¿Vale? ¿Ahora que tienes esto? Ya tienes la ventaja Bastante bien Lo he dicho Son bastante monos Los otros Uy pa Qué buena Igualmente es muy buena Te ha faltado ahí Controlar el arma y tal Esto no lo hagas nunca La verdad Acaba El tío ya sabe que estás aquí Porque te acaba O sea tú lo acabas de disparar Desde aquí Te acaba de disparar Hacia esta posición No haces un fast pick Te acaba de disparar Igualmente Y aún así Lo que haces es Te medes de lleno Hacia él Lo he dicho Porque el enemigo No da un barco ¿Vale? Porque estarás en un rango Bastante, bastante bajo Si no tendrías que haber muerto Porque encima No has contado ni balas No has contado absolutamente nada ¿Vale? Vale Vamos a ver En este caso La ronda de Hasta aquí ¿Vale? Va con un jackal ¿Qué se ha vetado? Eh, Thatcher Cali Class Y Solis Bueno, a ver Cali Cali en rango bajo No vale un cojón La verdad Y realmente Cali en rango bajo No vale de nada Pero bueno Vale A ver la info que tienes Como tienes toda la info O sea que tienen un caiz En este caso tenéis Una Twitch Bastante bien Para quitar esas inhibiciones Te pica nariz Vale Vamos hacia delante Vale Vamos a ver ¿Qué es lo que hace aquí? Vale Nunca salgas así Eh Uf Nunca salgas así Porque tienes toda la desventaja De que en el momento Que tú salgas Has muerto De hecho Voy a hacer Otro short Justamente con ese consejo Siempre haz esto O sea Siempre haz esto Siempre haz este Este fast pick Acabas de ver un pie Me parece O es cosa mía Si acaba de ver un pie A ver el tono de Twitch No lo sé ¿Qué coño es eso? ¿Es eso? Creo que es un pie A ver el tono de Twitch No lo sé Era Capcom poniendo las trampas Creo que sí Creo que era O ya estaba puesto delante Creo que estaba puesto delante Vale Demasiada recarga Demasiada recarga Tío Estás en un sitio bajo De malos Porque te pueden dar Desde Desde dentro de la ventana Te pondrías Te tendrías que poner ahí En el medio justamente Vale De las dos ventanas Vale Han abierto rotación Sin sentido La verdad Han abierto esa rotación Sin sentido Hace baños Aquí Consejo ¿Qué tienes que dronear? Si tú vas a entrar en este caso Desde esta ventana Primero que tienes que dronear Es Vale Amarilla Jugando aquí en amarillas Tienes que mirar hacia piano A ver si hay alguien en piano Te metes en baño Y te metes por últimos En espiral O directamente Vas haciendo el recorrido rápido Vas hacia espiral Ves que aquí no hay nadie En este caso Es espiral abajo No hay nadie Ves que aquí No hay absolutamente nadie Te metes en baño Y holdeas hacia piano Es decir Tienes que mirar Si o si Si hay alguien en piano Baños Y en espiral Lo metes espiral abajo Arriba es complicado que haya Pero obviamente Pueden haber Y hay en vestíbulos Has tardado muchísimo Has gastado mucho tiempo aquí Así que Si hay alguien en baños O si hay alguien en piano Cosa que es algo Bastante lógico Que Que tenga que Tenga que haber alguien ¿Por qué? Porque si no No se hubieran abierto Esa rotación Si han abierto unas rotaciones Por algo Porque van a jugar ahí Que igual lo he dicho Pero el rango bajo Y han tenido ganado impacto Simplemente para reforzar Esa trampilla Porque el chaval No sabía cómo entrar ahí Bueno ¿Sabes? Hostia la paniqueada Te lo digo ¿Ves? Es el uff Esto Con alguien que tuviera manos No te hubiera salvado Porque has paniqueado Tío Fíjate Vamos Uff 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 Mira yo soy fera Tú tienes escopeta Te vas arriba Tío Y directamente O sea Con Jackal Lo mejor que puedes hacer Es que te vas arriba Justamente a piano Y justamente Como he dicho al principio Toda la zona De garaje Es Rompible desde arriba Todo el techo es rompible ¿Qué es lo que haces? Pegas un escopetazo Al techo Y miras hacia abajo Si ves una huella Escaneas la huella Que escaneas la huella Y hay una persona cerca Haces vuelva en esa posición Con Jackal Lo que no puedes hacer Es esto Que si por ejemplo Que está bien Porque tu equipo va atacando Y tal Pero tampoco está nada mal Que tú metas presión Desde arriba Ya que tienes esa escopeta Ya que eres Jackal Y puedes coger huellas Pero aquí ya es un poco Un poco absurdo Pusear O sea Y avanzar Hubiera sido muy bueno Justamente cuando tu equipo Ha avanzado Porque eran desde tres Ángulos distintos Estaban muy bien Con vuestro permiso Aquí obviamente Ha fallado más balas Que aquí Nos da un barco Mira que este hermano No se va nada Pero si es porque Ha pasado esto gente Por lo dicho Tiene que hacer ese fast pick Mira como se ha inclinado Mira como se ha expuesto Aquí bien Mira aquí Vale ahí bien Como estás Pumba Y realmente está Fuera totalmente Está con todo el cuerpo Fuera de aquí Mira donde piquea Mira como piquea Y también está muerto Antes de piquear ¿Vale? ¿Por qué? Porque después me decía Que iré de aquí De todos lados Porque directamente Has puesto todo el cuerpo Si piqueas Fast pick Que no eres capaz Bueno poquito a poco Un poquito Venga Te inclinas un poco Hacia afuera Te inclinas demasiado Aquí lo ocurre Me gustaría ver Que me gustaría Haber visto La clica del otro tío Lo dicho ahí Lo que ocurre Es que el otro Te gana por puntería Tú fallas demasiado Y en fin Ah y ese italiano Que grande italiano Bueno La verdad es que Eso me interesa Bien poco Me trajo a ver Ahora un Nace De haber cogido A un Jackal Un Entryfrager Un Support Como tal A un Breacher Breacher Cuando ya Bueno a ver Entiendo que has cogido Un Breacher Para romper Justamente La pared de amarillas Me imagino que sí ¿Verdad? No sé que está haciendo La verdad No me entera muy bien Que es lo que ha hecho ahí Si quiere hacer eso Es decir Y romper justamente Esta pared que va hacia acá Lo único que tenía que haber visto Era amarillas Tiene Van a inhibirlo o algo ¿Por qué? O sea Van a meterle alguna Bandit Que ahí Está electrificado ¿Por qué? Porque si no es absurdo ¿Vale? Vale Vamos a ver Si miran los spawns ¿Vale? Vale Y aquí tienes otros ¿Vale? Para tu información Esta puerta Es muy peligrosa también ¿Vale? Tanto una persona de pie De pie Tanto una persona de pie Como una persona tirada en el suelo ¿Vale? Te puede matar desde aquí ¿Vale? Para que tú lo sepas No tienes solamente Estos de aquí Esta ventana No, no También tienes esta de aquí ¿Vale? Incluso esta de aquí También puedes tener alguna cosilla Esta es Si te subes a Al pochete No sé qué Creo O lo quitaron ese ya No lo sé Te vuelves a poner No sé Te vuelves a poner otra vez Igual O sea Totalmente expuesto Tío Mira Justamente aquí O sea Tienes todo esto Te puedes poner aquí Metido a la izquierda Justamente aquí detrás de la pared No, no Te quedas directamente Delante de la puerta Desde aquí abajo Te hacen un vuelvo de marrón Tío No 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 cagas esas cosas Tío O sea Vas a Espérate Vas a romper Lo que yo he dicho Que hay que romper Pero Desde aquí O sea Vas a entrar para romper Todo eso Ah bueno Que han cerrado también baños Hay que Bueno Y no han cerrado Bueno Cosas de cover Entiendo Pero esto He cogido esta partida Porque es un nivel 100 y algo Ya les he dicho Que Tiene que ser como mínimo Eso Un jugador con nivel 100 Más de 100 100 y algo Vale Si es 100 o menos No, no voy a cogerlo Va como luego Pues Claro Es que Pero esto que vas a estar haciendo desde aquí Pues que me la verdad Esto que vas a estar haciendo desde aquí Se hace desde arriba No te expone ¿Sabes? Ya que estás aquí Bueno Ya que estás aquí Suerte Como dato Si tiras justamente Mira Vamos a dividir esta pared ¿Vale? Aunque esto ya lo dije en un sword De hecho Si buscáis los swords en el canal De gente Lo podéis ver perfectamente ¿Vale? Como abrir con ace O haz esto con ace No sé O haz esto para abrir perfectamente O perfecto No sé No sé cómo se llama Si dividimos esta pared en dos ¿Vale? Que lo tenemos justamente aquí ¿Vale? Tenemos esta mitad Y la otra mitad Si tú lo tiras justamente aquí ¿Vale? Vas a romper Todo esto Vas a poder pasar bien Bueno aquí también ¿Vale? Un poco más Pero bueno Si tú lo tiras Si tú quieres abrir la pared entera Tiras una aquí En esta cruceta Y otra aquí ¿Vale? Así vas a romperlo Perfecto Aquí Vamos a ver si no le queda De hecho Le va a quedar seguramente Como una especie de escalón Que podrá haber igualmente Uf Demasiado Se ha pegado Tío Demasiado No conoces todavía muy bien El alcance que tiene Pero en lugar de ponerla aquí Lo pones un poco más a la izquierda Perfecto Si te das cuenta Mira que va a romper esto Mira, mira, mira Se lo va a comer Tú lo pones aquí Y está perfecto Y además En una pared que Bueno, una pared blanda ¿Vale? Como suele llamar Mamma mía La Claymore Acá dispara Alguien desde la izquierda Ha podido pasar bien Igualmente Yo aquí aguantaría Ángulo Mira dónde está el Capi Yo aguantaría Hasta que el Capi Me tiene un poquito tal Incluso yo dispararía aquí Para quitarle presión Al Capita Ni se te ocurra romper eso No sé qué estás haciendo No Déjalo avanzar Así que te digo Lo has matado Porque son más malos Que mis cojones Aquí tienes el Sedax Tu Copi tiene el Plante No avances De hecho No, no tienes nada más Mira todo lo que han hecho aquí Mamma mía Te estás jugando en cobre Podrías jugar prácticamente O sea, podrías ganar prácticamente Sin reforzar nada Sin coger ningún personaje Solamente a matar Es que por qué es lo que estás haciendo No estás haciendo nada de Eso es Nada como tal Por cierto Aquí Es lo que habéis visto al principio De todo Lo que se viene ahora He dicho O es un psicópata O es un loco Que no sabe qué está haciendo O es demasiado inteligente Porque joder Demasiado sangre fría Te lo digo Vale El trono se lo han roto Bueno, da igual Me ha quedado un poquito Afeca Igual porque su amigo Se cayó o algo No lo sé Uy, a ver ¿Qué pasa aquí? Espera, espérate Un momento para adelante Se ha muerto todo Vale, ha muerto uno Ha muerto otro Dos para cuatro Y no creo que haya muerto Ni desde arriba Habrá muerto desde la puerta Yo creo Justamente lo que he comentado antes Aquí creo que hacer La jugada está de loco Creo que sí Pero la sirio mejor Están dos para tres Cero info Da exactamente igual Ya es el sedax Es que claro Cuando haces ya esto Es como Bueno Y el peor No te han dado Ni una sola bala Disparado desde Dos sitios diferentes ¿Sabes? Nada Es una partida en cobre Literal En la que ganas Literalmente Porque el otro equipo Es mucho peor Y no porque No porque haga O sea No porque tú hagas Cosas mejores A nivel de estrategia Sino simplemente Porque son malos Y deberían estar aquí Punto Vamos a ver Donde planta Vale 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 Sabe que Alibi Está al fondo Porque está disparando ¿Quieres planta ya? Venga abre Vale Que he pensado Que es mejor Desde aquí ¿Por qué? Porque yo creo Que sabe ¿Sabéis lo malo de esto? Que si quiere plantar O si quiere cubrir Desde esa posición Aquí es una cagada Y ahora os explico el porqué ¿Ves? Él ha cambiado posición De planta Porque justamente Ya quiere defenderse aquí Mira Ese planta O ese sedax Una persona Desde aquí Desde la derecha Desde un sitio Donde tú no lo ves Te puede desplantar Ahora si tú lo pones Un poco más En todo el puto medio El ángulo es más grande Entonces ellos no pueden Defusarte sin que lo vean Aquí yo he visto esto Y he dicho Madre del señor Aquí vais a ver esta jugada Gente es un loco Mira lo ve aquí Ya que hubiera disparado Si os da cuenta Tiene el tío a la derecha Os acabáis de dar cuenta Que hay un tío a la derecha Es una locura Tío O igual es el sonido Que está mal Yo escucho Un tío aquí a la derecha A ver Vale este Este es el pulse Se mete hacia la derecha O es este No lo sé tío Es que viene Que va que va Viene el álibi Desde la derecha Y el álibi Es la que se escucha aquí En su pasillo No he visto a este de milagro Te digo Muy bien La verdad Pero se lo ha jugado muchísimo Porque el álibi Yo creo que estaba ya aquí En este pasillo Yo me quedé loco Cuando he visto dije Espérate Espérate Yo creo gente Que el álibi Estaba directamente aquí Llegó hasta aquí La alibi Hasta aquí Hasta esta posición Pero como se escuchaba Yo creo que estaba aquí La alibi Se lo jugó muchísimo Tío Madre de señor Buen carrito Aunque lo he dicho A nivel táctico Buf Te falta mucho conocimiento Del juego Tío Pero bueno Claro En cobre Que tampoco te hace falta Saber nada Aunque se participara mejor Que el otro Ya está Amigos Nos quedaremos justamente por aquí Pero que te han servido mucho Estos consejos A nivel de personajes A nivel de Bueno De posicionamiento y tal Sobre todo El tema El problema este que tienes Del fastpeak El tema de coger el ángulo Uf Yo eso lo mejoraría bastante Porque te expones O sea Te expones Demasiado Si necesitas Así que nada Mi gente Si queréis que haga Más vídeos De Reaccionando O analizando errores De suscriptores Podéis enviarlo justamente Al correo que tenéis Abajo en la descripción Vale Creo que se llama Mejoresjugadascaramelo Arroba gmail.com Igualmente Le deis a la descripción Le deis a mostrar más Y ahí aparecen todos los correos Vale Sin más mi gente Un placer en el buen siguiente En Pinedito Y con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes 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 Gracias.